Pues hay maridos que... ...solo pasan fenómenos. Además uno cuando se casa ya conoce a su mujer. ¿A la mía? No. La pena es que no la conocieron antes que yo, leche. Pero usted es que no se dio cuenta de... ...regular. Por fuera sí, pero como las mozas de mi pueblo van a empaquetar... ...solo se desempaquetan la noche de bodas... ...y ¿pa' qué le voy a contar? ¿Qué pasó? ¿No era normal? Pero que... ...tenía algo... ...la faltaba algo... ...pero ¿qué le pasaba? Tenía de todo, pero gordo y descolocado. Pues sí que es una sorpresa. Un mal rato paché, don José. Pero ¿y usted qué la dijo? La dije... ...Gacinta, Gacinta, no gastes bromas. No gastes bromas, esto no es un juego. Deshínchate ya. Bueno, ¿y ella qué le dijo? Que no, Macario, Macario. Que no estoy hincha. Que soy así. ¿Y qué pasó? Que el que me deshinché fui yo. Y así sigo, don José. ¿Por qué? Bueno, pues no tenga usted pena de los maridos porque... ...no. ¿Porque qué me dice de las mujeres? No. ¿Las chines hago contra? No, yo me encantan. Porque pachaje no. Pachaje no. Pachaje yo no. Y mire que lo intente, pero no. A la hora de... Pachaje no. ¿Pero por qué está usted casado? No, porque soy tímido. Mira una cosa, don José, cuando se me acerca una moda. Yo con el olorcillo me privo, don José. Hombre, no me diga, Macario, que usted ya habrá tenido alguna aventurilla. Sí. Que era una chica maja. ¿Se lo pasó usted bien? Y duró mucho. Bueno, explíquese, Macario. Nada, el primer revolcón me privé. Bueno, pues no me explique los detalles porque ya sabe que yo no apruebo esas cosas. No me diga que usted se ha examinado de revolcónis. No quiere decir que no estoy de acuerdo con esas cosas. Ah, bueno, bueno, pero desde luego hay señoras tremendas. Pues no, matrimonios felices hay un montón. En mi pueblo no. En mi pueblo el único señor feliz es el cura. Y ya me dirá usted. Pues yo conozco cantidad. ¿Y para qué le voy a contar lo del aniceto? ¿Su amigo? ¿Qué le pasa? Lo que se inventó la mujer para poderle pegar. ¿Y qué se inventó? Se llama socorro. Y es como mucho más burra que mi señora. Fíjese qué paliza le dará que en la última paliza la seguridad social le dio siniestro total. Pero bueno, ¿y cómo no hicieron ustedes algo? Porque con nosotros le oímos a él decir, socorro, socorro, socorro. Como la tía es medio sorda además, creíamos que estaba llamando a la parienta. ¿Y qué pasó? Que cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde, don Coche. Me burra. O sea, pero él podía haberlo pedido de otra manera. ¿Cómo? Podría haber dicho auxilio. Oye. Pues llamándose socorro a posar, él podía haber dicho auxilio. Pero si es que no habla idiomas. De esta forma, si hubiera dicho auxilio de ese, tampoco lo hubiéramos entendido. O sea que nada. Bueno, Macario, yo creo que eso son exageraciones suyas. Voy a ver qué hace mi mujer porque la tengo atada desde antes de ayer y es capaz de comerse la cuerda. Buenas noches, Maríos. Ay, qué buenas noches, Maríos. Ay, buenas noches, chato. Ya está bien, Macario. Ya está bien, Macario.